Se llama Alex, es muy bonito. La invité a salir y bueno, esa noche todo prosperó muy bien. Yo me metí con él. Y lo amo, lo amo, si no, no estuviera haciendo esto. La tradición aquí en Cuba es que las novias vayan en un carro descapotable. Yo no lo pienso hacer. Como ves, han hecho un trabajo muy bueno conmigo y eso de ir cogiendo polvo no me atrae. La novia debe llevar algo nuevo, algo prestado, algo azul y algo usado. Lo que llevo azul no te lo puedo decir. Imagínatelo. Las cosas que más me estresan es que todo el mundo llegue a tiempo, que no me van a esperar a mí. Y la florecita. Y dime que eres el novia más lindo.